Bienvenidos a la sesión virtual del día de hoy gente, ya oficialmente empezamos con la segunda parte del curso de lógica donde ya comenzamos a ver los temas más bonitos que son todo lo que son arreglos y todo ese tema. Entonces, antes de comenzar, sin embargo gente, como siempre les pregunto, valga la redundancia, si ustedes tienen alguna pregunta de algo que ya hemos visto hasta el momento o que hayan estado estudiando por su cuenta. Hago la aclaración gente, en este punto para mí es muy importante que si hay algo de los temas pasados que no les haya quedado muy claro, prefiero que me lo digan porque lo que vamos a pasar a ver, que son arreglos, es algo que está ya totalmente en otro nivel y en gran parte depende mucho que todo lo que ya hemos visto hasta el momento ustedes lo tengan bien bien claro. Bueno, porque es el siguiente escalón que hay que subir. Entonces, depende de las bases que ya hemos visto y si no las tienen bien claras, pues de ahí, pues va a costar un poquillo más. Entonces, de nuevo gente, ¿alguien con alguna duda o algo? Recuerden levantarme la mano, algo que quieran que les aclare antes de comenzar a ver arreglos hoy. Cualquier, cualquier cosilla, cualquier cosilla. Edgar me dice buenas noches. Muy buenas noches, Edgar. Bienvenido. Bueno, ok. Si no, entonces vamos a comenzar. Entonces, gente, los arreglos. ¿Qué son los arreglos? Los arreglos, gente, son una manera de organizar o agrupar datos relacionados de una manera muy conveniente que nos permite automatizar mucho código. Entonces, digamos como por ejemplo, no sé si ustedes recordarán que yo a ustedes les decía que una variable era como un recipiente. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que esto de acá, este cubillo que tenemos acá, es una variable, ¿verdad? Entonces, imaginen que este cubo, ¿verdad? Ah, no. Perdón. Vamos a ver. ¿Por qué no está haciendo un giro viendo 85? Bueno, no importa. Dejémoslo. Ok, este cubillo, ¿verdad? Imaginen que es nuestro recipiente de donde nosotros podríamos estar metiendo una variable. Entonces, yo les dije a ustedes, ¿verdad? Que imaginaran como, por ejemplo, un vaso de agua o no sé qué. Entonces, hasta el momento ustedes dominan perfectamente esto. Entonces, una variable es como que yo agarre, una variable de tipo correcto, como por ejemplo, este cubo. Y yo agarre este cubo y lo meta en su recipiente. Entonces, ahora PSINT llega y tiene una variable siendo este recipiente de forma de cubo. Digámosle un, qué sé yo, un plato cuadrado, no sé, con su variable de cubo. Cada vez entonces que yo me refiera a PSINT, sáqueme la variable cuadrada. Pongámosle ese nombre. PSINT lo que va a hacer es, va a buscar en todo su espacio en memoria, ¿verdad? En toda su cuadrícula de memoria, su variable cuadrada, y va a sacar el valor que tiene aquí adentro. Agarrar y va a decir, ah, ok. Eso hasta el momento todos lo tenemos claro, ¿verdad? Sin embargo, ustedes recordarán que si nosotros queremos estar llevando el control de varios valores, aunque sean muy similares, como por ejemplo, varios contadores y cosas así, siempre lo que teníamos que hacer era copiar y pegar un montón, ¿verdad? Entonces tenemos contador 1, luego tenemos que venir acá, contador 2, y luego contador 3. Opa, ¿por qué no me lo duplicó? Contador 3. Y así vamos, y así vamos. Entonces manualmente tenemos que ir creando todo este montón de variables de las cuales llevar el control es súper molesto y es súper aburrido, ¿verdad? Es súper engorroso. Tenemos que llamarlas manualmente en cada paso, tenemos que acordarnos cómo se llama, tenemos que manualmente escribir el código para cada modificación. Yo no puedo, por ejemplo, agarrar un bucle y decirle a psint que dependiendo de la opción del usuario, me elija el contador apto para cada producto. Digamos si recordarán el ejemplo que vimos de los muchos productos con muchos contadores. Sí, o sea, yo metí esos en un bucle para poder procesar varios artículos en la segunda versión y utilizo un segun para poder, por si acaso, pero incluso hay gente que no conozco. Entonces, acá. Entonces sí, yo tengo bucles y todo. Yo utilizo un segun para determinar cuál de los grupos de contadores y acumuladores son los que ocupo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos acumulador de bebidas, puntos de bebidas, al revés. No, sí, acumulador de puntos de bebidas y contador de bebidas. Acá tenemos el de baño y puntos de baño. Pero lo que yo me refiero con engorroso es precisamente esto. Vean lo largo que se hace para yo llevar el control de todos estos contadores y acumuladores. Y a fin de cuentas, vean que para cada uno de estos casos es prácticamente el mismo código. Solamente que yo manualmente lo tengo que escribir. ¿Por qué? Porque yo tengo que crear este montón de recipientes diferentes. Entonces, ocurre que vienen los vectores al rescate y ellos nos permiten poder automatizar todo eso de una manera tan rica, que se puede hacer casi que en automático en el código. Se puede generalizar esa lógica. Entonces, ¿qué es un vector? Así como estos son variables, ¿verdad? Vamos a borrar estos de acá. Quedémonos solo con esto. Esas son variables. Un vector es esto. ¿Ven la diferencia y la similitud al mismo tiempo? Vean que estos son básicamente un montón de esos recipientes cuadrados, pero están unidos. Vean que si yo trato de agarrar todo el objeto, me lo agarra completo. Es una sola variable. ¿Pero qué tiene de especial? Vean que incluso si la muevo, ¿verdad? Se mueve toda. ¿Pero qué tiene ella de especial? Lo que tiene de especial es que separa a lo largo de su tamaño suficientes espacios para guardar varios cubos. Entonces, si yo tengo un cubo acá, yo este cubo lo puedo llegar y lo puedo meter, vamos a ponernos acá en visión plana, puedo agarrar y lo puedo meter aquí en este primer espacio. Y si resulta ser que entonces yo quiero llevar, digamos que es un vector de contadores, yo quiero llevar el contador de otra variable, Entonces, yo puedo agarrar otro cubo y digamos que lo puedo meter por acá. Digamos entonces que también quiero otro. Y llevémoslo en orden. Y acá. Entonces, vean que acá yo tengo tres valores cubo, perdón, cuatro valores cubo diferentes, en cuatro posiciones diferentes, de una misma variable. Podríamos decir entonces que si una variable es como un recipiente, es como un vaso o una gaveta, un vector es como un gabinete. Un gabinete, si yo les pregunto a ustedes qué es, me van a decir que es un mueble. Un gabinete no es muchos muebles, nosotros lo concebimos como un solo mueble. Pero el gabinete tiene varias gavetas diferentes donde ustedes pueden guardar varias cosas diferentes. Que sé yo, que en la de arriba estén guardando artículos de ropa de tipo camiseta, en las de abajo de tipo pantalón, y que tenga tres gabinetes, perdón, tres gavetas. En la tercera gaveta entonces van a estar guardando todo lo que son, no sé, ropa interior. Los tres artículos son de tipo ropa, pero cada uno está llevando el control de ropa de una manera distinta, siendo camisas, pantalones y ropa interior. Entonces, los vectores funcionan de una manera muy similar. Una forma muy fácil de entender los vectores, es por medio de Excel. Excel es un programa que a ustedes les va a mostrar una matriz infinita. Entonces, yo sé que todavía no estamos viendo matrices, pero la idea es la misma. Esto que ustedes ven acá, es un vector. Entonces, esto sería un vector con longitud de uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis campos, o celdas. Muchas veces se les conoce a los campos de un vector como celdas, igual que como se les llamaría en Excel. Entonces, cuando uno crea un vector, tal y como este, la gran ventaja también es que, como les decía, conserva el mismo nombre de una sola variable. Entonces, no tenemos que andar llamando un montón de variables. Este entonces podría ser mi contador, perdón, mi vector cuyo nombre sea contador puntos. Entonces, yo lo que hago es que me aseguro de que en esta primer celda, yo voy a estar llevando los puntos de, no sé, bebidas, si estuviéramos siguiendo el ejemplo de este ejemplo, o sigamos este mismo orden. El orden acá en este algoritmo era golosinas, artículos de baño, bebidas, frutas y verduras. Ok, excelente. Entonces, acá en este primero llevamos las golosinas, en el segundo llevamos los artículos de baño, en el tercero estaríamos llevando el contador de bebidas, en el cuarto de frutas y en el quinto de verduras. ¿Eran solo cinco? Sí. De hecho, vamos a duplicar esto para que sea igual. No, el set no. Ahí estamos. Ok. Ok. Entonces, yo podría estar incrementando cada uno de estos cubos, según el valor de los contadores. Entonces, que por ejemplo, llega el usuario, ¿verdad? Y empieza a comprar un montón de, de, de puntos, eh, o perdón, de artículos de golosinas. Entonces, va a ir incrementando el valor de las golosinas. Luego, entonces, incrementan los, las verduras. Verduras era el último, ¿verdad? Sí. Este es el último. Entonces, va, él empieza a comprar verduras y yo voy llevando el control aquí en mi vector. Y compra más verduras que golosinas, digámosle. Entonces, aquí nosotros vamos llevando, de nuevo, el control de esos puntos, pero todo, en vez de yo tener que estar llevando el control de puntos tal cosa, puntos tal cosa, puntos tal cosa, es todo englobado en una simple variable fácil de controlar y de manejar, que se va a llamar vector puntos. Entonces, ahora sí, vámonos acercando un poco más a código, para ver cómo funciona esto, e irlo concibiendo un poco mejor. El vector, ¿verdad? De nuevo, yo les dije que puede, veámoslo acá en Excel, puede verse como una hoja de Excel. Entonces, si este fuera mi vector de puntos, ¿verdad? Aquí tendríamos golosinas, artículos de baño, bebidas, frutas y verduras. Hagámoslo de 5 también, entonces quitemos esto. Eso mismo que yo les acabo de mostrar acá, de una manera más visual, si lo viéramos acá, sería como que yo hubiera hecho esto. Yo voy incrementando cada una de las celdas con un valor separado, ¿verdad? Tenemos que acá incrementamos un poquillo golosinas y un montón verduras. Entonces, sería como que hubiera ido una cuenta de 1 y luego 2 y digamos luego 3. Y luego acá fue igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 y digamos que hasta 7. Entonces, vean que los valores son relacionados pero separados. Tenemos que en la primera celda tenemos un 3 y llevamos un 7. Pero, ¿cómo es que nosotros llevamos ese control bajo la variable? Porque como les dije, ok, este vector, está bien, son un montón de celdas en una sola variable. Y la variable dijimos que se llama vector puntos. Pero, ¿cómo le digo yo a PSINT cuál de todas las celdas estar tocando? Bueno, resulta ser gente que la manera en la cual ustedes crean un vector es indicando la PSINT, la cantidad de celdas y PSINT lo que hace es que enumera esas celdas. Entonces, como ustedes recordarán, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que PSINT y los lenguajes de computación generalmente comienzan a enumerar a partir del valor 0. Eso quiere decir que si de acá hasta acá yo tengo un vector con 5, ¿cómo se llama? Con 5 celdas, PSINT me los va a estar enumerando como la celda 0, la celda 1, la celda 2, celda 3, celda 4. Para darme un total de 5 celdas para llevar 5 valores diferentes. Entonces, van a ver que trabajando con los vectores, la notación en PSINT, ahorita esto va a ir quedando poco a poco más claro, pero como para irles dando a entender cómo es que funcionan, es, ustedes escriben el nombre del vector, en este caso digamos, vect puntos, y siempre que ustedes se refieren al vector, adjuntan unos paréntesis, a la par del nombre. Por convención gente, yo les recomiendo que usen los paréntesis cuadrados, en PSINT pueden utilizar paréntesis redondos para trabajar con vectores, pero no les recomiendo que lo hagan, porque por lo general en los lenguajes de computación se usan los paréntesis cuadrados, entonces yo les recomiendo que trabajen con paréntesis cuadrados en PSINT igual. Entonces, si yo me refiero a vect puntos, para yo indicar la PSINT con cuál de las celdas voy a estar trabajando, yo le digo sencillamente el número de numeración de celda. en este caso se estaría refiriendo a la celda 2, que es la tercera celda. Vean entonces que es muy similar a como cuando nosotros descomponíamos también una cadena con subcadena. Recuerdan, si esto fuera una cadena en vez de un vector, esto sería como que yo hiciera subcadena de vect puntos 2,2. si fuera una cadena, ¿verdad?, pero no es una cadena. Sin embargo, vean que entonces acá ustedes pueden comenzar a relacionar un poco la lógica de cómo funcionan las cadenas. Por si acaso, gente, las cadenas son de hecho vectores de caracteres, porque vean que a fin de cuentas las cadenas lo que son son un paquete de diferentes caracteres. Es como si yo hubiera hecho otro vector aquí abajo, pero de caracteres. Entonces, yo aquí tengo, por ejemplo, el carácter H, el carácter O, el carácter L, el carácter A, hagamos olas, y el carácter S. Entonces, vean que esto es una cadena, pero lo podemos concebir como un vector de caracteres. En realidad, gente, estrictamente hablando, una cadena es algo un poquito más complejo, es una estructura más larga, eso ustedes lo van a ver más adelante en la carrera, pero muy en base, ¿verdad? Digamos, como que el corazón de lo que es una cadena es un vector de caracteres. Ok. Ok. Entonces, hasta el momento vamos clarillos. Sí, por lo menos me van siguiendo la pista de qué es un vector. No se preocupen si todavía sienten que no están listos para trabajar con vectores y programar un algoritmo con vectores. Yo eso lo entiendo. Todavía no me ha adentrado en el tema. Solamente estoy tratando de ir explicando de manera muy sencilla la lógica general de qué es un vector. Porque es un tema que yo entiendo que al puro principio, para los que nunca han programado, es bastante confuso. Porque es cuando las cosas se empiezan a tornar más abstractas en los lenguajes para la computación. Entonces, me van a ver que con estos temas de arreglo voy a ir un poquito como más lento del usual. Y poniendo como que muchos ejemplos diferentes para intentar así ya como dar en el clavo y que me entiendan bien. ¿Sí vamos bien, gente? Si no, cualquier cosa recuerden levantarme la mano. Si ocupan un momento para pensar, si están escribiendo, porque recuerden que WebEx no me avisa. A ver, Errol me dice, ¿un vector facilita para almacenar información? Por ejemplo, ¿puede servir para llevar marcas de carros vendidas? Sí, pues sí. Sí, sí. El vector te permite estar llevando un control de información. Es que eso es lo que es, un control de información relacionada, digamos. Por eso es que usualmente Excel es un excelente ejemplo para empezar a entender lo que son los vectores. Usualmente cuando ustedes los ponen a hacer una hoja de Excel para algo, para algún proyecto, para algún trabajo o algo. ¿Qué es lo que están llevando en Excel? Un control de datos relacionados, ¿cierto? Son datos. Es que hay como ponerlo diferente. Es que sí, son datos relacionados, son datos que representan diferentes aspectos de un mismo tema, pero son datos que no deben acumularse, sino que deben llevarse un control por separado. Como por ejemplo acá, si esto fuera de nuevo el vector de puntos, ¿verdad? Si esto fuera de nuevo el vector de puntos, vean que yo acá lo que estaría llevando serían puntos, ¿verdad? Son valores relacionados, todos representan puntos, pero cada celda representa puntos de un artículo diferente. Metamos ahí valores arbitrarios. Digamos acá 5, metamos 15, 4, 7, 4 otra vez. Entonces, este vector podría ser el vector de puntos de un solo usuario, que me estaría indicando a mí que para el artículo de, digamos, ID 0, tiene 5 puntos. El artículo de ID 1 tiene 4 puntos. El artículo de ID 2 tiene 7 puntos. El artículo de ID 3, 4. Y el artículo de ID 4 tiene 15 puntos. Luego, entonces, yo puedo programar la lógica para representar o interpretar esos IDs. En el caso de que si estamos hablando del ID 0, que se refiere a la celda 0, va a ser golosinas. La 1 va a ser artículos de baño, creo que era, ¿verdad? La 2, bebidas, etcétera, etcétera. Como dato adicional, gente, esta enumeración de las celdas se conoce como subíndices, ¿ok? Cuando se habla del subíndice en un arreglo, se refiere al número de enumeración de celda. ¡Ojo! Vean que tienen que diferenciar. Es muy diferente el subíndice, es decir, el número de enumeración de celda, subíndice, a el valor dentro del vector, ¿ok? Este valor simplemente representa el número de identificación de las celdas, por así decirlo. Celda 4, celda 1, celda 3, celda 2, etcétera. El valor aquí adentro, lo que representa es el valor dentro de la celda, el valor que se almacena en la celda, ¿ok? Vamos a ver, Manuel me dice, profe, pero en el vector solo puedo guardar variables tipo entero. En el vector yo puedo guardar variables del mismo tipo. Eso quiere decir que yo en el vector, teóricamente, puedo guardar valores de cualquier tipo, pero siempre y cuando sean todos de un mismo tipo. Entonces, gente, un vector es como una variable normal, solamente que se extiende a lo largo de una dimensión. Entonces, si ustedes, me gusta mucho poner este ejemplo en Wings, que es un programa en 3D, porque ejemplifica lo que son las dimensiones. No sé si ustedes están familiarizados con los conceptos de las dimensiones X, Y y Z. Y si no lo están en MATE2, los van a obligar a familiarizarse con eso. X, Y y Z se refiere a las tres dimensiones que nosotros podemos percibir en nuestro mundo. Entonces, si yo tengo una dimensión Y, siendo, bueno, no sé si lo pueden ver en la pantalla, pero acá hay una línea que es como verdecilla, aquí hay una que es como roja y aquí hay una que es como azul, que no deberíamos de poder ver, pero eso es porque estamos en esta modalidad. No sé si ven acá la línea que es como verdecilla o amarilla, no estoy muy seguro, y acá esta que es como rojilla. Entonces, esto lo que me indica son las dos dimensiones que tenemos. Una dimensión, siendo Y, me va a llevar hacia arriba o hacia abajo. Ah, vean que queda hecho acá en chiquitito, salen las dos dimensiones. Y me va a llevar hacia arriba y hacia abajo, representa la altura. X lo que representa es el ancho de un objeto. Entonces, podríamos verlo, acá en Word, insert the shapes, acá, y acá. ¿Ok? Entonces, esto es como un gráfico, ¿verdad? Un gráfico es una representación bidimensional de un valor. Entonces, Y va hacia arriba o va hacia abajo, si hablamos de Y negativo. Y X, representando el ancho, va hacia la derecha para representar usualmente positivo y hacia la izquierda para representar usualmente negativo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros trabajamos con una variable, una variable es como un punto, en el sentido de que es un solo valor, es un cajoncito que nosotros tenemos en el puro centro, pero no se extiende hacia lo largo de las dos dimensiones. Lo que tiene de especial un vector es que es exactamente igual que una variable, pero llega a expandir su cantidad de espacios a lo largo de una dimensión. Yo sé que acá lo que estoy diciendo es adjuntando un montón de cuadros diferentes, entonces, en teoría, no sería un vector. Pero imaginen que todos estos cuadros son un mismo vector. Entonces, vean que lo que hace es precisamente expandir sus celdas a lo largo de una dimensión. Ya sea X o Y, si lo hubiéramos imaginado, que va acá como para arriba. Igual lo pueden ver en Excel. Vean que en Excel yo podría considerar una celda, un punto en el universo de la hoja de cálculos de Excel es una celda donde yo puedo guardar un solo valor. ¿Ok? 5, 8, F, lo que sea. Cuando yo creo un vector, es cuando yo agarro mi dimensión de valores, siendo este punto, y lo expando para que me incluya más valores relacionados. Entonces, yo ahora puedo guardar un 5, un 2, un 67, otro 2, otro 5. ¿Ok? Pero de nuevo, el requisito es que tienen que ser del mismo tipo en un lenguaje de computación. Si ustedes definen un vector de tipo entero, solo pueden guardar valores enteros. Yo no puedo hacer algo como esto. Para yo hacer algo como esto, yo tendría que haber definido todo el vector de tipo carácter o cadena. Entonces, si yo lo defino de tipo cadena, quiere decir que yo puedo guardar todos estos valores mixtos, pero es igual que con una variable. Si yo una variable de tipo cadena le asigno 5, no es el valor aritmético 5. Es el dígito carácter 5. ¿Cierto? O cadena 5, más bien. Cadena de un solo carácter 5. Lo mismo estaría ocurriendo con un vector de tipo cadena. Esto sería el dígito 5, esto sería el dígito 2, esto serían los dígitos 6 y 7, esto sería el dígito 2. Todos representaciones en cadena de números, pero ninguno con un valor aritmético. Es decir, yo no podría estar aplicando operaciones aritméticas sobre estos valores si este vector fuera de tipo cadena. ¿Ok? ¿Sí queda eso claro, Manuel? ¿Me dice Manuel? Sí, claro. Sí, claro, profe. Gracias. Excelente. ¿Que hay alguien más con alguna otra duda? Recuerden levantarme la mano para yo saber. Continúo, entonces. Ahora sí, veámoslo en psint. Entonces, vean que como yo les digo, un vector, ¿verdad? Es como una variable, común y cualquiera, que lo que hacemos es extender. El proceso de vida de un vector en psint es igual a como les acabo de mostrar yo acá en Excel, donde yo primero creo un punto y lo dimensiono a lo largo de una dimensión, valga la redundancia. Veanlo acá. Yo creo primero un punto. Definir vect como entero. Vect en este momento, vect puede ser o no puede ser, es corto para vector, pero recuerden que el nombre de una variable para psint no significa nada. ¿Qué quiere decir eso? Que vect en este momento es una variable normal, es un punto en la memoria de psint. Luego entonces, si yo quiero que vect sea un vector, lo que tengo que hacer es dimensionarlo. ¿Cómo lo dimensiono? Es tan fácil y sencillo, gente, como usar la palabra reservada de psint dimensión. Así de fácil. Yo le digo dimensión vect para que me dimensione el vector vect. Luego utilizo los paréntesis cuadrados y lo que hago es indicarle el tamaño de celdas que yo necesito que este vector tenga. Digamos, por ejemplo, yo quiero que tenga cinco celdas para que sea igual que el vector que hemos trabajado hasta el momento. En esta línea, psint lo que hace es que me convierte esta variable normal en una variable de tipo vector que va a tener cinco celdas. ¡Ojo! Esta enumeración que yo estoy metiendo acá, como está dimensionando al vector, no se refiere al subíndice cinco del vector. Esto lo que le da a entender a psint, la instrucción completa es créeme o haga que esta variable se convierta en un vector de tamaño cinco. Recuerden que sin embargo un vector de tamaño cinco no tiene un subíndice cinco. ¿Verdad? Vean que esto es un vector de tamaño cinco. Y lo que tiene son los subíndices cero, uno, dos, tres y cuatro. ¿Ok? Entonces, vean que de nuevo vemos ese patrón que se repite en cómo trabajan los lenguajes de computación, donde enumerar es una cosa y contar es otra. ¿Ok? Este vector tiene cinco celdas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Pero son enumeradas desde el subíndice cero al subíndice cuatro. Entonces, todo vector, vamos a ponerlo acá, todo vector de tamaño n va a tener subíndices enumerados del cero a n menos uno. ¿Ok? n vendría a ser el tamaño del vector, cero va a ser su primer subíndice porque siempre el primer subíndice es cero y n menos uno va a ser el último subíndice del vector. Entonces, en este caso, si tenemos un vector dimensionado de tamaño cinco, quiere decir que de nuevo los subíndices van a ir de cero a cinco menos uno siendo cuatro. No es demasiado complicado, ¿verdad? Bueno, al principio un poquillo, pero la lógica ahí va saliendo. Entonces, ya a partir de este punto yo ya puedo comenzar a trabajar con los diferentes valores del vector. Entonces, vean que interesantemente, si yo intento hacer esto a vect, yo le asigno cinco, cuando yo ejecute este algoritmo me va a tirar un error. Ahí está. Leamos el error. Vean lo que me dice. Me dice que en la línea siete, que dicho y hecho es esta, hay un error de tipo doscientos que dice faltan subíndices para el arreglo vector. Recuerden que yo les dije a ustedes, entonces, que cuando una variable se convierte en un vector, yo tengo específicamente que decirle a psint en qué celda del vector estoy trabajando. Porque esto es como que yo le diga a psint. Bueno, es como, literalmente yo le estoy diciendo asígnele a vector cinco. Entonces, psint va a ir a memoria, como decir que se vaya aquí a la hojilla de Excel, y me va a decir, ok, este es mi vector. Vamos a ponerlo todo en ceros para tenerlo así. Ok, este es mi vector y le tengo que asignar cinco. Pero, ¿a dónde? ¿Cómo le asigno yo a cinco a este montón de celdas? ¿A cuál celdas se lo tengo que asignar? Vean que he dicho y hecho. Si yo borro el dimensionamiento del vector, este error desaparece. ¿Por qué? Porque si yo borro el dimensionamiento, vect es una variable normal. Como les dije, vect comienza siendo una variable normal. Pero si yo lo dimensiono, ya pdsint no sabe cómo trabajarlo, porque vect es una variable de tipo vector que tiene cinco celdas diferentes. Entonces, yo tengo que decirle a la celda cero asignele cinco. Esto ahora lo que va a hacer es, pdsint va a viajar, va a buscar el vector, lo va a encontrar, va a buscar la celda cero y a la celda cero le va a asignar cinco. Eso es lo que acabamos de hacer. Dicho y hecho, vean que si yo ahora escribo vect, es más, primero, vean que si yo le digo escribir vect, me va a dar el mismo tipo de error. Sácalo. pdsint, por favor. De hecho, vean, ahí me lo está tirando de una vez, me dice, faltan subíndices para el arreglo vect. Vean que he dicho y hecho, si yo no lo dimensiono, ¿verdad? Ese error no está, porque si nosotros venimos trabajando de esta manera con las variables. Pero al ser un vector, pdsint detecta, yo no sé qué es lo que usted quiere que yo le escriba del vector, porque el vector tiene cinco celdas diferentes. ¿Cuál de todas quiere que yo escriba? Entonces, de nuevo, yo tengo que especificar con el vector cuál celda. Entonces, ahí tendríamos celda cero, yo le asigno cinco y escribo cinco. ¿Ok? Entonces, vean que esto es muy útil, porque como los subíndices tienen un valor numérico, yo puedo trabajar con variables para ese vector, tal y como ahorita lo vamos a ver. Entonces, perdón, déjenme ver. Luis me dice, profe, a mí me da error el definir el... Ah, bueno, me dice que ya lo arregló. Excelente, entonces, ok. Gente, todos los demás van conmigo también. Sí. Vamos bien. Recuerden levantarme la mano, si no, cualquier cosa. Ok. entonces, aquí ha quedado. Ok. Bueno, sí. Otro detalle interesante, gente. Bueno, un par de notas, de hecho, que les voy a dar antes de avanzar con lo que iba. Primero que todo, vean que yo acá solamente inicialicé la celda cero del vector. Eso quiere decir que a pesar de que yo acá, en este ejemplo que tengo en Excel, tengo cero en los demás espacios, porque generalmente así es como trabajaría un lenguaje para computación, psin no trabaja de esa manera. Recuerden que psin no inicializa por defecto las variables, lo cual quiere decir que en realidad psin básicamente va a tratar ese vector como si fuera esto, donde la celda cero tiene un valor, pero el resto no están inicializadas. Eso quiere decir entonces, que si yo trato de escribir acá vect1, me va a tirar un error y me va a decir que en la posición de vect1 no hay nada inicializado. Ok. Entonces, para yo corregir eso, yo tengo que asegurarme que yo inicializo todos los puntos del vector con los que yo voy a trabajar. Entonces, aquí tenemos 5 y 54 porque ya los asignamos. Entonces, de la misma manera, ¿verdad? Tendría que inicializar todos, pero de nuevo, ¿verdad? Yo les dije a ustedes que la ventaja de los vectores es que me permite automatizar un código, me permite escribir menos líneas, no tener que definir tantas variables y todo eso. Entonces, sería un poco engorroso y contraproducente al punto de que más bien perdería la ventaja que me ofrece el vector si yo tuviera que manualmente inicializar cada una de las celdas del vector, ¿verdad? ir vector 0, vector 1, vector 2, etcétera, etcétera. Se puede hacer e incluso el poder hacer esto tiene la ventaja de yo poder manualmente modificar algunos valores del vector, pero se pierde la ventaja que yo les contaba de poder trabajar una serie de valores automáticos de manera, o no, perdón, automáticos no, una serie de valores relacionados de manera automática. Entonces, es ahí donde como yo les digo, ¿verdad? Yo puedo, en vez de referenciar el subíndice del vector con un valor literal estático, puedo utilizar una variable. Y eso es lo que vemos acá en este primer ejemplito que tenemos. Vean que yo acá en mis declaraciones llego y declaro una variable vector y una variable col de tipo entero. Col va a ser una variable contador que yo voy a estar utilizando para recorrer un vector para inicializar un vector, bueno, aquí no lo inicializo, perdón, para, sí, no lo dimensiono, más bien, inicializar siempre para así. Es una variable vector que yo, contador de tipo entero que yo voy a estar utilizando para recorrer un vector, para inicializar el vector, etcétera, etcétera. Entonces, col básicamente va a ser mi variable numérica que yo utilizo para automatizar mis procesos del vector. Entonces, vean que yo acá llego y en mis inicializaciones y dimensionamientos primero comienzo dimensionando vector de tamaño 10. Entonces, vean que yo lo que hago es que transformo el vector a vector 10 y acabo de recordar aquí una nota más que les quería decir, no se las dije, pero, ok, ya, ya les explico, nada más para que no se me olvide a poner eso ahí. Ahorita me acuerdo y se los explico mejor. Ok, entonces, ahora sí, en lo que iba, yo dimensiono el vector de tamaño 10, ¿verdad? Luego, a partir de este punto, como ya tengo un vector propio, hecho y derecho, que va a ir desde 0 hasta 10 menos 1, es decir, hasta 9, yo puedo comenzar a trabajar con él. Entonces, vean que en vez de yo ir manualmente asignando a cada uno de los valores, utilizo un para. Y lo que le digo es que para col, teniendo un valor inicial de 0, es decir, la primer celda del vector hasta 9, que 9 vendría a ser 10 menos 1, con paso 1, es decir, con incrementos de 1 en 1, hacer lo siguiente, al vector subíndice col, asígnele col más 1. Entonces, vean que de nuevo yo estoy utilizando acá mi variable numérica col para representar un subíndice del vector, pero esto yo lo voy a ir haciendo durante 9, perdón, durante 10 iteraciones de mi ciclo para. Entonces, ¿qué valor va a tener col? Va a depender de la iteración del ciclo. Vean entonces que efectivamente yo acá lo que estoy haciendo es, en la primera iteración del ciclo, a vector col va a ser vector 0, le voy a estar asignando 0 más 1, lo cual significa que yo voy a estar haciendo algo como esto. Al subíndice 0, asígnele 0 más 1. Para la siguiente iteración, col me va a ver incrementado en 1, entonces, vector 1, asígnele 1 más 1, vector 1, 1 más 1, 2. La siguiente iteración, col me vuelve a incrementar, se convierte en 3, vector 3, asígnele 3 más 1, 2, perdón, 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 la siguiente iteración es la iteración 2, entonces, vector 2, asígnele 2 más 1, vector 2, asígnele 2 más 1, 3, ese era el 3 que tenía en la cabeza, perdón, tuve un pequeño glitch, se me olvidó poner punto y coma en mi cerebro y seguí recto. Para la siguiente iteración, entonces, col va a ser 3, ahora sí, entonces, vector 3, 3 más 1, es 4, y así vamos a ir a lo largo del vector, ¿verdad? Vean entonces, que dicho y hecho, este pequeño para, me asegura que yo voy a tener todo mi vector inicializado, en este caso, en una cuenta ascendente, si ustedes no quieren una cuenta ascendente, no tiene que ser ascendente, vean que esto es una asignación como cualquier otra, yo aquí estoy asignando variables, la única diferencia es que estoy asignándola, utilizando la lógica de mi algoritmo en pssint para que sea de manera automática, entonces, yo quiero inicializar todo mi vector en ceros, así de fácil, ahora todo el vector va a inicializar en ceros, quiero inicializarlo todo en una cuenta inversa, digámosle, bueno, tendríamos que cambiar esto también, pero digamos, por ahí va la idea, quiero inicializarlo ahí con un patrón raro, bueno, entonces digamos, col, por col, más uno, pero ahí estaría cambiando, ok, no, no importa, mi punto para darles a entender es que recuerden que esto no es algo estático y rígido que tiene que ser siempre así, yo decidí inicializarlo con una cuenta ascendente, pero ustedes pueden inicializar su vector como ustedes quieran, lo importante es que se aseguren que el para vaya a recorrer el tamaño del vector y que vayan a estar haciendo una asignación correcta, luego entonces, podemos utilizar esta misma lógica para mostrar al vector, vean que es exactamente lo mismo, yo le digo, para col, siendo cero, hasta nueve, cero, por ser el primer subíndice, nueve, por ser diez menos uno, y diez es la dimensión del vector, con paso uno, para ir celda por celda, hacer, y vamos escribiendo, entonces, vean que yo lo que le digo es, escribir vector col, vean que estas escrituras acá adicionales, sencillamente lo que van a hacer es, escribirme paréntesis cuadrados, como para que se me haga más bonita la escritura, pero, no hay gran cosa, acá yo sencillamente lo que le estoy diciendo es, escríbame el vector subíndice col, es exactamente el mismo recorrido que acá, vector subíndice col, la diferencia es la operación que vamos a estar ejecutando, sobre ese subíndice del vector, acá es una asignación, acá, es una escritura, luego la única otra, diferencia adicional, es que vean que yo acá tengo un sin saltar, ¿por qué un sin saltar? ok, vamos a ver, voy a primero quitar el sin saltar, vean que cuando yo ejecuto este algoritmo, dicho y hecho, ahí él llegó, y me inicializó el vector, en una cuenta ascendente, vean que la cuenta va de 1 hasta 10, porque yo la fui asignando col más 1, entonces, el primer número fue 1, para la celda 0, y el último número sería 9, para la celda, perdón, sería 10, para la celda 9, ok, entonces, ahora sí, vean que acá, estas líneas de escritura, a pesar de que es una sola línea de escritura, que yo programé, el hecho de que yo la tengo metida en un para, lo que implica, es que se me va a ejecutar, múltiples veces, para valores diferentes de col, que van a representar, celdas diferentes del vector, eso quiere decir, que psint, a pesar de que es una misma instrucción, me la va a tratar, como si fueran, 10 instrucciones de escritura diferentes, lo cual quiere decir, que psint, me va a escribir, para cada uno de estos escribir, una línea diferente, para cada uno de estos valores, del vector, entonces, acá me lo estaría básicamente representando, como si fuera un vector, de tipo vertical, es decir, a lo largo de y, pero si yo quiero imaginarme, o quiero escribir, este vector representado, como un vector horizontal, es decir, como este que tenemos en Excel, que va a lo largo de x, yo lo que tendría que hacer es, sencillamente, asegurarme de que psint, me escriba esas líneas, sin saltar, vean que entonces yo, es tan fácil, como adjuntar un sin saltar, aquí al final, ¿por qué? porque ven que acá, lo que está pasando es, vector va a llegar, me va, perdón, el para va a llegar, y me va a escribir, la primera línea del vector, espacio, y luego leo una línea sin saltar, quiere decir, que la siguiente escritura, que él vaya a hacer, me la va a escribir, en el mismo renglón, resulta ser, que la siguiente línea, para col siendo uno, va a ser la misma línea de escritura, que también acaba en un sin saltar, lo cual quiere decir, que para la siguiente línea, para col siendo dos, va a ser exactamente lo mismo, me la va a escribir, y luego sin saltar, entonces, eso se asegura, de que todas, las escrituras, me las va a ir escribiendo, paso a paso seguidas, aquí sin embargo, hay un pequeño detalle adicional, gente, vean que, yo justamente, cuando acaba este para, escribo una línea vacía, y aquí tengo entre comentarios, invalida el último uso, de sin saltar, en caso de, haber más datos, ok, la razón, del por qué ocurre esto, y eso es muy importante, porque con matrices, esto se les va a volver, sumamente necesario, es porque, vean que si yo no lo escribo, ven que yo acá, tengo una línea final de fin, antes de que acabe el algoritmo, que como la ven, está acá, la escribe debajo de, mi vector, si yo no, pongo esta línea vacía, ocurre que, pese int, vean lo que va a hacer, la voy a convertir, en un comentario, y así desaparece, vean que lo que hace, es que me escribe, fin, adjunto, al vector, la razón por la cual, acá sucede eso, es porque, recuerden, que el para, se itera varias veces, recuerden que esto, es una lógica, en un bucle de repetición, eso quiere decir, que, así como el sin saltar, me va a ir afectando, cada una de, las escrituras de mi vector, va a llegar un punto, en el que vamos a estar llegando, a una última iteración, del para, donde col, va a tener, valor, va a tener valor, valor de nueve, donde col tenga, valor de nueve, me va a estar escribiendo, vector, subíndice nueve, eso quiere decir, el valor, diez, representando, el que se encuentra, almacenado, en el subíndice nueve, del vector, pero vean que esa línea de escritura, por supuesto, también va a acabar, con un sin saltar, y como también, acaba con un sin saltar, quiere decir, que a pesar de que, ya terminamos de escribir, todo el vector, yo le estoy diciendo, a pdsint, lo siguiente, escríbamelo, también sin saltar, entonces, si mi algoritmo, por ejemplo, continuara, si yo aquí tuviera, y le dijera al usuario, algo como, continuando, con el algoritmo, y luego yo, no sé, hago un par de procedimientos, y luego yo aquí, llego y le digo, procediendo, a trabajar, con ahí, lo que sea, entonces, eso me va a escuadrar, mis impresiones, porque a pesar de que, esta debería quedar, aquí abajo, ese sin saltar, me lo arruinó, entonces, para yo, invalidar ese último, sin saltar, que queda sobrando, lo que hago, es que después del para, pongo un escribir vacío, que vean que básicamente, esto lo que está haciendo, es que, para esta última impresión, del para, acá tenemos, ven este cuadrito, acá resaltado, esto es, es escribir vacío, que como está vacío, nosotros no lo notamos, en consola, aparece nada más ahí, como invisible, entonces, dicho y hecho, de esa manera, invalidamos ese sin saltar, y podemos continuar, con nuestro algoritmo, sin que se nos descuadre, ahí la estética del mismo, dudas, hasta el momento, gente, que tal vamos, como van entendiendo, el asunto de vectores, recuerden levantarme, la mano, cualquier cosa, que me dice, bien claro, hasta el momento, excelente, gente, hago nada más, de nuevo, una última, un último recordatorio, por si acaso, recuerden que yo siempre, siempre les digo, gente, pregunten, no importa, si sienten que la duda, no sé, a veces uno, uno siente que la duda, es como, una duda que es muy obvia, o les da vergüenza, o lo que sea, pero, en, 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 o sea, recuerden que para eso, es que yo estoy acá, yo estoy aquí para atender, este tipo de dudas de ustedes, yo no los voy a juzgar, gente, sus compañeros, no deberían hacerlo tampoco, y no solamente no deberían hacerlo, sino que es valiente, preguntar, y ustedes no saben, que otro compañero, quizá tenga esa misma duda, gente, créanme, cuando les digo, este tema de vectores, para los que nunca han programado antes, que es lo que se espera, en este curso, es bastante complicadillo, es bastante enredado, entonces, gente, de verdad, si hay alguno, que algo siente, que no le quedó muy claro, que, necesita que repita algo, o lo que sea, gente, por favor, yo vengo preparado para esto, todos los cuatrimestres, cuando yo empiezo a ver vectores, yo me mentalizo a la idea, de que, muy probablemente, tenga que repetir mucho, entonces, de verdad, gente, no, no se detengan, para eso, yo vengo, ya mentalizado, en esta temática, que, es, es uno de los temas, más duros del curso, entonces, opa, ok, vamos a ver, Keren me dice, con permiso, una pregunta, disculpe, si es básica, no, para nada, Keren, tranquilo, me dice, en los proyectos, las líneas para dimensión, del vector matiz, va en, la parte de declaración, o de inicialización, de variables, parte, en los proyectos, las líneas para dimensión, del vector matiz, va en la parte de declaración, o inicialización, de variables, ok, eso, es, muy, como decirlo, Keren, depende, mucho de vos, verdad, no creo, que un tutor, porque usualmente, eso no, no, no solamente, no se evalúa, sino que, no me parece, que sea parte, de la rubrica, entonces, dudo mucho, que te lo evalúen, pero, normalmente, no, no afecta, donde lo pongas, digamos, recuerden que yo les digo a ustedes, que yo usualmente, comento mis, códigos de ejemplo, acá, como con todo esto, más que todo, pensando en, que se los voy a demostrar a ustedes, mis, mis códigos míos, personales, los que yo hago, en mis proyectos, míos, se ven, bastante diferentes, a, la forma, en la que yo comento acá, digamos, yo no tengo, casi nunca, una sección, así dividida, en la que yo digo, declaraciones, bla, bla, etcétera, no, yo, yo sencillamente, tengo una parte, donde declaro, todas mis variables iniciales, y luego continúo, y ahí voy viendo, yo lo hago de esta manera, para que sea más ordenado, de nuevo, para ustedes, y porque en el curso, se, instruye, se les enseña a ustedes, a seguir, esa, plantilla inicial, de algoritmos, porque se espera, que ustedes, no hayan programado antes, entonces, para que ustedes, lo tengan todo bien claro, y definido, entonces, yo personalmente, vas a ver, que en mis ejemplos, lo trabajo de esta forma, donde digo, inicializaciones, y dimensionamientos, inicializaciones, y dimensionamientos, pero es porque, lo que estoy haciendo, es trabajando, con la variable, después de haberla creada, entonces, siento yo que, tiene como lógica, y de hecho, muchas veces, en los lenguajes de computación, los dimensionamientos, y la, los dimensionamientos, las declaraciones, y las inicializaciones, ocurren en conjunto, digamos, para darte un ejemplo, en código, código, vos puedes encontrar, que un, la declaración de un vector, puede hacer algo como esto, int, se estaría refiriendo, a un vector de tipo entero, bueno, una variable de tipo entero, le pones el nombre, y la dimensionar, de una vez, acá, entonces, lo que haces, es que sencillamente, luego, le haces la asignación, y luego le tienes que decir, como que, por ejemplo, de hecho, no, perdón, ahí me confundí, con pdcinter, lo que haces, es hacer esto, entonces, ahí estaría ocurriendo, una inicialización, un dimensionamiento, y, una declaración en conjunto, acá, estás diciéndole, que es una variable, de tipo entero, acá, estás diciéndole, que es una variable, que se llama vector, y que es de tipo vector, bueno, se llama vector, y es de tipo vector, y acá, le estaría diciendo, que la variable, va a recibir, va a ser un vector, de tamaño 45, y adicionalmente, a eso, el lenguaje de computación, de nuevo, esto no ocurre con todos, y estoy metiendo, la notación, no es igual, en todos los lenguajes, pero es muy similar, es, vas a encontrarla, muchas veces, como de esta manera, pero, por lo general, te lo va a inicializar, con un valor predeterminado, en este caso, muy probablemente, va a ser cero, en la mayoría de lenguajes, por ser un valor, de tipo entero, a qué voy con esto, a lo que voy, es que, yo sigo, este patrón, que vos ves acá, para emular, esa inicialización, que ustedes van a encontrar, más adelante, en los lenguajes de computación, que básicamente, lo hace todo en conjunto, pero vos, no necesariamente, tenés que seguir, ese mismo orden, por fuerza, ok, y dudo mucho, que te lo vayan, a poner malo, si no lo haces, si tenés, sin embargo, que considerar, que una variable, la tenés que inicializar, antes de comenzar, bueno, definir, antes de inicializarla, cierto, y de la misma manera, eso es, de hecho, ya vi que me están escribiendo, pero me parece, que puedo retomar algo, esto que yo me escribí acá, era para recordar, era para recordarme algo, que no les he explicado todavía, cuando ustedes dimensionan, un vector, tiene que ser una variable, que no haya recibido, un valor, previamente, vean que este algoritmo, verdad, que funciona, como ya lo vimos, muy importante, vean que si yo, antes de dimensionar vector, yo a vector, le asigno un valor, vean que acá, en esta línea vector, es una variable normal, todavía no la hemos dimensionado, pero como yo le asigné un valor, antes de dimensionarlo, pese a metir un valor, diciéndome, que yo ya no puedo dimensionar, mi variable vector, porque me dice, que el identificador, ya está en uso, a lo que se refiere con eso, es que, el identificador, se refiere al nombre, de la variable, ya está siendo utilizado, para una variable, de tipo normal, entonces yo no puedo utilizarlo, para referirme a un vector, ok, entonces, eso si es algo, muy, muy, muy importante, ok, quizá no tengas que, ponerlo todo en conjunto, pero si vas a trabajar, con un vector, si tienes que seguir ese orden, donde, primero lo dimensionas, perdón, lo definís, luego lo dimensionas, y luego lo inicializas, col, yo si lo pude haber, inicializado acá, o lo pude haber, inicializado acá abajo, de hecho, ve que col, no lo inicialicé, yo col, lo inicializo, nada más en los paras, entonces, eso es en lo que si tienes, como que un poquito más, de libertad creativa, y, otro segundo detalle gente, ahora que estamos en este tema, ya, ya, ya voy a ver, todo lo que me han escrito, pero vean que, de la misma manera, como yo no puedo dimensionar, una variable, a la cual ya le asigné, un valor, yo no puedo, redimensionar, una variable, en psint, hago esa aclaración, porque más adelante, van a ver, que en otros lenguajes, si se puede, pero en psint, si yo intento, dimensionar, vector, nuevamente, me va a tirar el mismo error, me va a decir, que el identificador, está en uso, a lo que se refiere, de nuevo es eso, con identificador, se refiere al nombre, de la variable, que, vector, ya está utilizándose, para representar, esta estructura de datos, que tenemos acá, y entonces, yo no puedo agarrarla, para representar, esta otra, es decir, él ni siquiera, pese y ni siquiera, concibe como posible, que yo lo que le estoy diciendo, es que me transforme, este vector, en un vector, de tamaño 11, es lo que cree, que yo le estoy diciendo, porque para él, eso es imposible, es lo que cree, que yo le estoy diciendo, es que me cree, o me dimensione, un nuevo, una nueva variable, que también se llama, de tamaño 11, entonces me va a decir, no puedo, porque ya, ya vector, es un vector, de tamaño 10, ahora sí, Kenneth, espero te haya quedado claro, verdad, si no, me decís, pero vamos a ir viendo, que me han dicho los demás, Errol me dice, para qué se utiliza, el para para inicializar, para qué se utiliza, el para para inicializar, qué función realiza, para el siguiente, hago la pregunta, porque si lo ejecuto, él se encicla nueve veces, y luego pasa el siguiente, espero explicarme, ahora la pregunta, por si lo ejecuto, él se encicla nueve veces, y luego pasa el siguiente, no, ok, Errol, ve que, el para, lo que está, haciendo, es, es un recorrido, verdad, esto es un para, como cualquier otro, si yo borro, las instrucciones, del vector, verdad, digamos, si yo, borro esto, y acá, yo le digo, que nada más, me escriba, col, lo que va a hacer, es que, me va a escribir, col, de cero a nueve, entonces, ve que acá, yo lo que estoy haciendo, es escribiendo, el recorrido de col, que dicho y hecho, va de cero a nueve, pero ve que, esos cero y nueve, son, o ese rango, de cero a nueve, es justamente, el rango, de subíndices, de mi vector, entonces, yo puedo, aprovecharme de eso, para recorrer, mi vector, de manera automática, entonces, ve que no se encicla, él lo que hace, es iterar, nueve veces, y por cada una, de esas iteraciones, lo que va a hacer, es asignarle, al vector, subíndice col, col más uno, pero como col, es una variable, cuyo valor, va a ir cambiando, a lo largo de las iteraciones, eso me asegura, que yo voy a recorrer, cada una de mis celdas, del vector, porque col, va a ser primero cero, luego va a ser uno, luego va a ser dos, luego va a ser tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta llegar a nueve, y a cada uno, de esos subíndices, le va a ir estando asignando, su mismo valor, más uno, lo cual quiere decir, que a vector, cero, le va a asignar uno, es decir, va a ser algo como esto, a vector cero, le va a asignar, cero más uno, que es uno, a vector, perdí acá, a vector uno, le va a estar asignando, uno más uno, que es dos, luego entonces, lo mismo ocurre, a vector dos, para la siguiente iteración, le va a estar asignando, dos más uno, que es tres, y así va a ir, así va a ir, así va a ir, digamos, metamos acá, tres puntos, como para indicar, que así va a ir continuando, hasta llegar al puro final, donde a vector nueve, ¿ok? ¿ok? Donde a vector nueve, le va a estar asignando, nueve más uno, que es, diez, una vez que esto ocurre, col, que me fue representando, cada uno de estos valores, al llegar al final del para, col va a incrementar, una vez más, y se va a convertir en diez, recuerden la lógica del para, cuando col es diez, como me excede nueve, acaba el para, lo cual hace que pasa, al siguiente para, y el siguiente para, sigue esta misma lógica, solamente que, en vez de estar utilizando, una operación de asignación, yo lo que estoy haciendo es, una escritura, entonces yo voy escribiendo, cada uno de los valores de col, perdón, del vector, en el subíndice col, que van a ir del cero, hasta el nueve, entonces es, irme sacando, primero yo guardo, esos valores, y luego voy a irme sacando, uno por uno, ves, espero haya quedado, ahí un toquecillo más claro, si no, pues, igual me decís, vamos a ver, que más me han dicho, yo me dice, Pablo yo tengo una duda, con un tema, que no sé si puedes responderme, cuando yo quiero hacer esto, escribir, día, y más uno, dos puntos, sin saltar, dentro de un para, para definir caracteres, en vez, si dentro de un para, para definir caracteres, en vez de números, no sé si me entiende, es que, no sé cómo explicarlo, para definir caracteres, tendrías entonces, que inicializar el para, como un para, de tipo cadena, ¿verdad? Y lo que haces, es concatenar esto, digamos, digamos, palabra, o pongámosle, frases, como cadena, dimensión, frases, pongámoslo, de hecho no, porque la lógica, es la misma, dejámoslo así, con frases, entonces, como por ejemplo, no, a frases, yo le voy a, bueno, estamos aquí, le escriben frases igual, a frases, yo le voy a asignar, número del día, tiene, opa, más, uno más uno, entre paréntesis, entonces, ah, cierto, PSI no hace la conversión automática, perdón, entonces, yo lo que tendría que hacer es, convertir a, texto, uno más uno, y ahí está, bueno, tengo que meter un espacio, número del día, dos, podría ser algo como eso, si es eso lo que, déjame ver, déjame volver, paro yendo, no, 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 si se puede ser, resescribir, día, ajá, y más uno, sin saltar, dentro de un para, para definir caracteres, en vez de números, no sé si me explico, sí, entonces, no sé si era esto, a lo que te referías, pero digamos, tendrías que ser algo, de como esto, si era eso, lo que querías concatenar, una operación aritmética, convertirla a texto, y concatenarla, o, por otro lado, si más bien, lo que querías hacer, decodificar, entonces, ahí sí, tendrías que, decodificar el valor, digamos, como por ejemplo, definir, num, como entero, si fueran los meses, del año, vamos a decir, que num, en un inicio, es tres, por decir algo, entonces, yo le digo, según num, hacer, y que yo tengo, un caso, para cada uno, de los meses del año, entonces, enero, febrero, bla, 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 marzo, entonces, no voy a, no voy a escribirlos todos, pero, digamos que sí, o sea, digamos que sí lo hice, entonces, que yo acá, en el caso tres, vamos, en el número del mes, entonces, le estaría asignando, marzo, lo puedes hacer, lo puedes modificar todo, o lo puedes hacer de esta manera, como concatenando, o alternativamente, incluso, podrías tener, una variable adicional, que fuera mes, entonces, lo que haces es que, para cada uno de estos casos, a mes, le estás asignando un valor, ¿verdad? ese sería marzo, este sería, febrero, este sería, enero, entonces, lo que haces es, después de decodificar, el número que te representa, una, una, uno de los, meses, o lo que sea, con lo que estés trabajando, puedes venirte aquí abajo, y entonces, a frases, le asignas, número de mes, más, mes, y luego, cuando escribes frases, frases va a tener todo, entonces, no es exactamente igual, pero la, la, la lógica sería la misma, tendrías que implementar, dentro de tu para, y nada más, cambiar el i más uno, para decodificarlo, y la concatenación, la haces de esta manera, no sé si me doy a entender, lo que pasa es que no, digamos, sino, lo quise hacer como rápido, para poder seguir, y, entonces, no, 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 no hice como que todo el ejemplo, con un vector ahí, todo súper programado, espero haberme dado a entender, si no, no importa, lo que hago, me decís, y trato de elaborar más, pero bueno, vamos a ir continuando, por el momento, Andrew me dice, Paolo, a la hora de inicializar un vector, o una matriz, siempre se hace con un for, no es necesario, en teoría, pero es lo recomendado, o es lo que se usa, como se llama, por convención, porque es lo más práctico, ya que el for, o el para, incluyen el contador, dentro de su lógica, ve que yo, en teoría, podría modificar este algoritmo, y trabajarlo de la misma manera, con otra estructura, digamos, yo podría hacer repetir, entonces, yo podría venir acá, a call, asignarle 0, hasta que, call, sea igual, a 10 menos 1, que sería 9, llegar a hacer esto, y luego acá abajo, manualmente, llegar y también, incrementar call, entonces, ve que acá, básicamente, estoy haciendo exactamente, lo mismo, pero, ve que programar eso, fue más largo, fue más tedioso, opa, ah, tiene que exceder 9, perdón, ahí está, fue más largo, fue más tedioso, y, tuve que meter más líneas, manualmente, yo tuve que programar, la lógica del contador, entonces, por fuerza, no tiene que ser un for, o un para, pero, es usualmente, recomendable, que lo hagan, por, no lo borré, verdad, ah, no, sí, sí, lo borré, vean que sí, ahí está, solamente el repetir, e igual se ejecuta bien, es recomendable, porque ya lo tiene implementado, es como que, naturalmente, el para, o el for, fue hecho, para trabajar con vectores, como nota adicional, gente, vean que yo les estoy diciendo, que lógicamente hablando, no es necesario, pero, como la convención, es utilizar el para, gente, yo no me la jugaría, en un proyecto, al menos, si ustedes, es un código de ustedes, quieren hacer lo que ustedes, les dé la gana, hagan lo que les dé la gana, es el código de ustedes, pero, en una entrega de proyecto, yo no me la jugaría, a no trabajar un vector, con un para, sencillamente, por el hecho, de que de nuevo, no es que esté mal, no usar un para, pero, ustedes no saben, que tan, cuadrado, sea el tutor, que les haya tocado, y resulta ser, que luego, él vea, que no están utilizando un para, para trabajar el vector, y en vez de verlo, como algo creativo, lo que va a pensar él, es que es algo, que no debe ser así, a pesar de que la lógica, sea la misma, entonces, puede que les baje puntos, en la parte de, que el código, no es eficiente, sencillamente, porque es más enredado, porque no usan un para, entonces, este, una última vez, no, o sea, se los digo, no es que esté mal, porque funciona, y la lógica es la misma, pero, de ahí, hay tutores, que son más cuadrados, que otros, entonces, a mano de ustedes, quedan, pueden hablar con el tutor, si no les gusta usar el para, y al rato, les da permiso, a ver, Johar me dice, tengo la idea, más o menos clara, pero, tengo esa duda, es que siento, que es muy académica, la pregunta, pero bueno, espero, te haya quedado claro, a ver, es prácticamente, un vector, en este caso, ok, voy a ir avanzando, un poquillo, ahorita, a ver si, si, si Johar le quedó, ok, sí, vamos a ver, Errol me dice, me queda claro, gracias, excelente Errol, ah bueno, pero me continúe diciendo, bueno, referente a lo mismo, si yo pongo el escribir, vector call, en el primer para, y borro el segundo para, con el escribir, veo que me funciona, claro, porque, eso es, eso es, eso es exactamente lo mismo, a como trabajar con, recuerden que les digo, verdad, que es como, los vectores son como variables, entonces, hacer eso, es como que Johan NUM, le asigne 5, y ya, ve que si yo ejecuto este algoritmo, funciona, yo estoy haciendo una asignación, pero yo en ningún momento, trabajé con ese 5, en ningún momento, escribí NUM, entonces, el que borro es el para, con el escribir, lo que estás haciendo, es borrar, si yo tuviera un escribir NUM acá, entonces, lo que estás haciendo, es esto, ve que si yo me devuelvo acá, es exactamente lo mismo, en este primer para, estás inicializando el vector, en este lo estás escribiendo, es por eso que mi algoritmo, te lo muestra, pero si yo borro la escritura, no te va a mostrar el vector, contrariamente, si yo borro la inicialización, pero dejo la escritura, se te va a caer, porque te va a decir, que estás intentando, escribir un vector, que no tiene valores, ¿Ves? ¿Por qué me está devolviendo? Bueno, ahora sí, entonces, Johart me decía, si no hay problema, gracias Pablo, excelente Johart, ¿Alguien más gente, con alguna duda? Errol, a vos te quedó claro? Me dice Errol, me refiero a poner en el primer, poner en el primer para, con el escribir a la vez, ¡Ah sí! Por supuesto, eso también se puede hacer, solamente que, generalmente, no vas a ver, que la gente haga eso, porque por lo general, un vector inicializado, no tiene que escribirse, por lo general, pero por supuesto, porque la lógica, es la misma, entonces, vamos a ver, si yo hago esto, lo que estoy haciendo, es condensando, mi código, yo acá, lo que le estoy diciendo, es, asigne, y lo que acaba de asignar, escríbamelo, después de asignarlo, entonces, ahí está, ve que lo que vas a ir haciendo, acá es, al, apenas asignas, la primera celda, la escribís, pasas a la siguiente iteración, asignas la segunda celda, y la escribís, la siguiente celda, y la escribís, entonces, es lo mismo, pero en un orden diferente, la forma en la cual estaba, originalmente el algoritmo, lo que hacía era, primero asignaba todo, y luego escribía todo, entonces, la razón por la cual, esto a veces, no les va a funcionar, es por eso, porque muchas veces, digamos, inicializamos un vector, completamente en ceros, y luego, según la ejecución del usuario, lo vamos a ir modificando, y una vez modificado, es cuando tenemos, que mostrar al vector, entonces, si es un algoritmo como ese, si fuera un algoritmo, como el de puntos, por ejemplo, y mi vector, fuera un vector de puntos, no tiene mucho sentido, que yo inicialice, mi vector en ceros, y le reporte al usuario, el vector todo en ceros, el usuario me va a decir, sí, yo sé que, apenas estoy iniciando, porque me lo escribo, entonces, ahí sí, me tendría que esperar, pero, tenés toda la razón, en un caso como este, es perfectamente válido, si tienes que tener mucho cuidado, en el orden, de cómo trabajes esto, ¿verdad? Porque ve que esto funciona, porque primero asigno, y luego escribo, si yo hago esto al revés, ¿verdad? Si en vez de asignar primero, y escribir después, yo más bien, escribo, intento escribir primero, y luego asignar, ahí sí me va a caer, porque recuerden, que PSINT, no tiene una visión, qué sé yo, digámosle periférica, de las instrucciones, él acá lo que está entendiendo, es que yo le estoy diciendo, escríbame algo, que no existe, antes, de asignarlo, entonces, él de ahí, se pone histérico, y no sabe qué hacer, de la misma manera, si el orden es correcto, pero yo tengo aquí, un pequeño desfase, en el sentido, de que yo metiera aquí, COL más 1, por ejemplo, ahí también se te va a caer, entonces, son nada más como detallillos, que tenemos que tener en mente, ¿ok? ¿Sí queda claro, Errol? Me dice, sí, claro, gracias, excelente, gente, ¿alguien, alguien más? Cualquier, cualquier dudilla, a ver, Johar, me dice, Paolo, ¿puedes explicar un vector, por coordenada? Sí, pero usualmente, la visualización, de un arreglo, por coordenadas, aplica más, para matrices, porque el vector, lo que tiene, es coordenadas, en una sola dirección, ¿verdad? Entonces, un vector, por coordenadas, son preciosamente, los subíndices, entonces, un subíndice cero, va a ser el subíndice cero, el uno, el dos, el tres, el cuatro, entonces, no, no, no hay como mucho, a dónde, a dónde llegar, Johar, me dice, en matriz, perdón, ok, si puedo, Johar, lo que pasa, es que, no quiero, como apenas, estamos comenzando, a ver vectores, ¿verdad? y matrices, eh, de ahí, es el siguiente tema, y matrices, es a vectores, lo que vectores, es a variables, no quiero, digamos, como dejar arrastrados, a, a, todos los demás, lo que sí, te puedo decir, ¿verdad? es un pequeño recordatorio, acordate que, las, las coordenadas, son, literalmente, como era una coordenada, en un mapa, entonces, viéndolo acá, en Excel, recordá que, una coordenada, en Excel, digamos, acá, si yo agarro, esta celda, y yo voy a tomar en cuenta, las coordenadas de Excel, es, la celda, 25, C, renglón 25, columna C, ok, entonces, acordate que, en PS, es básicamente lo mismo, pero, se utiliza, ¿cómo se llama este asunto? Las coordenadas de PS, donde sería, un número acá, de renglón, y un número de columna, vamos a ver, Errol me dice, mañana vemos matrices, es que, el tutor para el proyecto 3, no explico nada, de matrices, eso es un detalle, déjenme, déjenme, eso de hecho, es un detalle, que yo estaba pensando, mucho gente, porque, se supone que, no, y en un orden, digámosle, como lógico, del curso, deberíamos ver, primero vectores, y que les quede, bien claro, y la siguiente semana, estaríamos viendo matrices, pero, ah bueno, pero ustedes, les habían cambiado, la fecha del proyecto, ¿verdad? creo, se las habían puesto, un poquito más cristiana, déjenme recordar, foro de avisos, o si alguien, me pudiera ayudar, gente, recordándome, cuándo era, que cambio entrega, de la fecha 3, perdón, el proyecto 3, el primero de agosto, ajá, ok, eh, si, si, entonces, si, 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 nos daría varias sesiones, podríamos ver, entonces, si, digamos, esta, este fin de semana, va a ser dedicado a vectores, para que me entiendan bien ese tema, porque es muy importante, y el siguiente fin de semana, ya estaríamos viendo matrices, y luego el siguiente, estaríamos nada más, comenzando a practicar, Johar me dice, si está bien, siga, tranquilo, Errol me dice, nos explicó, de una vez matrices, es que ellos, ellos tienen menos tiempo, perdón, el tutor nos explicó matrices, dice Errol, ah, usted, ok, gente, lo que les estoy diciendo, ya lo sabían, todo lo que les estoy, todo lo que les estoy, gente, ok, recuerden que yo les digo a ustedes, que las sesiones son por y para ustedes, verdad, si yo un día me siento a explicar algo, y ustedes me dicen, que ya todos lo entienden, si, 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 como una decisión unánime, todos ustedes quieren, que yo me salte el tema de vectores, yo lo hago, porque la sesión, o sea, yo estoy aquí para complacerlos a ustedes, gente, si, si nadie, si, si, si todos entienden vectores, yo, yo puedo continuar, yo es que a mí me gusta ir en orden, para asegurarme que no dejo a nadie votado, a ver, Johar dice, la fecha del proyecto lo cambiaron para una semana más, por aquello, ajá, para el primero de agosto, y Dylan me dice que también el primero de agosto, Johar dice, esta semana, mi tutor explicó matrices y vectores, ok, gente, quieren que salte a matriz, ok, no nos queda mucho tiempo, pero igual puedo hacerlo, como les digo, yo usualmente trato de ir más despacio, porque es un tema muy complicado, pero si todos ya entienden vectores, a ver, él me dice, siga con vectores, no hay problema, ok, otra que puedo hacer, nunca lo he hecho, porque usualmente, me, me parece mala idea, porque los confundo, pero otra que puedo hacer es, es explicarlo juntos, si quieren, puedo hacer eso, o intentar hacerlo, como les digo, nunca lo he hecho, pero lo puedo intentar hacer, no sé si quieren que lo haga, quieren que dedique esta última media hora, a ver matrices, hagamos esto, hagamos una votación, gente, los siguientes ejemplos, verdad, lo que voy haciendo es, traveseando un poco vectores, e irles mostrando, poco a poco, como los puedo ir, trabajando, pero me dice, mañana vemos Matilde, si quiere, es que usualmente, bueno, podemos hacerlo, también, es que usualmente, o sea, usualmente me gusta ir, como semanalmente, porque tengo, pero, pero si no, no hay problema, si ustedes prefieren, ver matrices, también mañana, Manuel me dice, profe, no me salta, no, si no, me dice, mañana vemos matrices, si quiere, Manuel dice, pruebe mejor con orden, Luis dice, sí, pruebe mañana vemos matrices, gente, por si acaso, el plan era ver matrices, de hoy en ocho, pero si quieren, y si todos quieren ver matrices, mañana lo podemos hacer, también, quienes dice, podemos ver matrices, mañana, ok, Johar dice, yo digo que termina en vectores, mejor, ok, Johar dice, matrices se debe tomar con calma, sí, pero de nuevo, si sienten que ya dominan vectores, es que digamos, lo que me da cosa, es que vaya a venir, bueno, aquí veo los, la mayoría de gente, que se ha estado metiendo más a menudo, entonces, sí, está bien, les puedo hacer caso, entonces, voy a avanzar un poco más en vectores, mañana vemos, los ejemplos sencillos de matrices, que son, básicamente, los mismos, pero, pero expandidos, digámosle a vectores, y lo que hacemos es que de hoy en ocho, empiezo a tirarles, digamos, vamos sábado, domingo, sábado, domingo, entonces, de hoy en ocho, podemos ver los ejemplos más complejos de vectores, y de mañana en ocho, los ejemplos más complejos de matrices, Andrew me dice, mejor en el orden, que lo tienes planeado, es que, es que ya no sé, como me dicen que ya lo, bueno, no importa, entonces, terminemos hoy con vectores, ya que la mayoría, está de acuerdo con que sigamos hoy con vectores, sigamos hoy con vectores, y lo que hago es que, yo me adhiero a lo que me pidan en la sesión, entonces, iniciando la sesión mañana, es lo que voy a hacer, mañana, iniciando la sesión, les voy a preguntar, a la mayoría, que es lo que quieren hacer, y si la mayoría me dice que matrices, me mando a matrices, y la mayoría me dice que quiere ver, los ejemplos más complejos de vectores, y vemos los ejemplos más complejos, digamos como por ejemplo acá, este, que, lo abrí, como por accidente, de hecho, porque se supone que hoy no lo íbamos a ver, vean que bonito es lo que hace, como para irles dando una idea, de qué es lo que poco a poco vamos a ir avanzando, me pide que dijiste, el número de celdas, quiero cinco celdas, me tira cinco celdas, y me pide el número en casilla, que yo deseo modificar, entonces, si yo le digo que yo quiero modificar 40, y le digo que lo quiero multiplicar por 2, me transforma solamente ese 40 en 80, y hay otros, de hecho hay uno muy bonito, ese trabajaba solo con vectores, creo, déjenme asegurarme, ajá, es un juego de ahorcado, no sé si ya les había hablado del juego de ahorcado, es literalmente jugar ahorcado, por si acaso, les estoy mostrando esto, para que se hagan una idea, del tipo de ejemplos que puedo ver, con vectores, por si acaso quieren ver, más profundo vectores, o si prefieren que mañana saltemos de una a las matrices, pero bueno, vamos a ver, Andrew me dice, o también puede ser sábados vectores, sábados vectores y domingos matrices, y piénsenlo gente, o sea, como les digo, las sesiones son por y para ustedes, yo tengo una estructura, preestablecida, sencillamente para que las sesiones, no sean un completo despelote, entonces es como para, precoordinar algo, pero ustedes, gente, son los que mandan, mañana, mañana, como les digo, apenas inicié la sesión, lo primero que les voy a preguntar es, ¿qué quieren que hagamos? y si la mayoría me dice que matrices, yo me mando matrices, y si la mayoría me dice que vectores, yo sigo con vectores, a fin de cuentas, ambos temas se complementan, la verdad, Dylan me dice, a mí me gustaría ver los ejemplos y analizarlos, ok, igual, ese es otro detalle, gente, eventualmente, muy probablemente, los vamos a ver, ok, porque yo, no me gustaría nada más, como tirarles lo básico, y dejarlos ahí guindando, lo peor que podría pasar, es que si me piden ver matrices, vamos a ver, básicos de matrices, y luego más adelante, yo me voy a devolver, a ver los ejemplos más complejos de vectores, para que practiquen un poquillo, porque tiempo hay en el curso, lo que pasa es que parece que no, porque les van tirando proyectos, pero siempre sobra tiempo de sesiones para practicar, pero bueno, vamos avanzando, para ver este segundo ejemplo, que ya empieza a tomar, digamos, respuestas del usuario, ya las empieza a implementar, entonces, no, perdón, este todavía no, este lo que hace es modificar un vector, antes de, entonces, este, vean que este lo que hace, es que inicializa un vector, de la misma manera, y luego, lo que llega y hace, es que modifica el vector, entonces, primero me inicializa el vector, de uno a diez, y luego me dice, que ahora se va a multiplicar, ese vector por cinco, y vean que dicho y hecho, lo que hace es, cada número del vector, me lo multiplica por cinco, entonces, pasamos de tener uno, de uno hasta diez, a un vector que va a ir cinco, diez, quince, veinte, hasta cincuenta, vean que el código, es muy similar al anterior, solamente que ahora, estamos adjuntando, un para adicional, que nos va, a modificar el vector, entonces, primero tenemos, como siempre, vector, col, col, y ahora metemos, una variable adicional, modificar, que es la que nos va a modificar, el vector, luego entonces, yo inicializo el vector, en diez, y hago un para del recorrido, del vector, desde cero, hasta diez, menos uno, siendo nueve, para inicializarlo, entonces, a vector col, yo le asigno, col más uno, luego entonces, mostramos al vector, donde yo voy, desde cero, hasta nueve, escribiendo el vector, para este ejemplo, incluso, podríamos seguir, el consejo, de Miguel, creo que había sido, verdad, el que me dijo, que descubrió, que lo podía hacer seguido, Manuel, perdón, era, no, sí, tal y como nos dijo Manuel, podemos saltarnos, ese para adicional, y lo hacemos así, condensadito, vean que igual funciona, y luego, pasamos a modificar el vector, entonces, vean que yo acá, le escribo el usuario, ahora se multiplica, por cinco el vector, y vean que yo sencillamente, lo que hago, es que yo vuelvo, a recorrer al vector, y lo que hago es, que le voy asignando, vector, subíndice col, obtiene, vector, subíndice col, multiplicado por cinco, vean que esto, es una modificación, como cualquier otra variable, gente, que hacía yo, cuando yo quería modificar, una variable, por sumir, o trabajarla, como si fuera un acumulador, o un contador, le asigno su valor, modificado, cuando yo trabajaba, con un contador, que era lo que hacíamos, contador, obtiene contador más uno, cuando estábamos, haciendo el ejemplo, de las potencias, potencia, obtiene potencia, por num, vean que es exactamente, lo mismo, vector, obtiene vector, por cinco, la única diferencia, es que como vector, tiene varios valores, lo que hacemos, es que utilizamos, el subíndice, y para aplicar, esta modificación, a lo largo, de todo el vector, yo lo que hago, es que sencillamente, utilizo el subíndice col, de cero a nueve, luego entonces, otro vector, otro para de escritura, vean que este para, es igual, al que teníamos acá arriba, desde cero hasta nueve, yo voy escribiendo, el vector, subíndice col, detalle interesante, y vean que acá entonces, aplica, lo que yo le decía a Manuel, de por qué a veces, no nos es tan útil, modificar todo el vector, o perdón, modificar no, escribir el vector, a medida que lo vamos modificando, que tal que yo quiero, al final mostrar, todo mi vector modificado, pero que tal que yo solamente, quiera modificar, la primer parte del vector, vean que entonces, lo que yo puedo hacer, es recorrer desde cero, hasta diez menos uno, dividido entre dos, vean que dicho y hecho, ahora, solamente se me modificó, la primer parte del vector, acá gente, parece como que, seis y siete, fueron modificados, pero vean que lo que pasa, es nada más un desfase, por el tamaño de celdas, ¿verdad? vean que igual, uno con cinco, dos con diez, tres con quince, cuatro con veinte, cinco con veinticinco, seis con seis, entonces acá es donde va ocurriendo, el desfase, pero vean que sigue siendo, el mismo vector, solamente que ahora, solo modificamos, hasta la mitad, ¿qué tal que yo solamente, quiera modificar, mi vector, desde la mitad del vector? ok, yo podría decirle, col, siendo, dimensión, dividido entre dos, hasta, no, pues se impa, tengame paciencia, hasta, diez menos uno, y, ah, ok, cierto, acá el problema es, ok, no me está truncando, automáticamente, no importa, ahí está, no, ahí está, trunca, para que sea cuatro, ahí está, entonces, ahora me va a comenzar a modificar, a partir de la mitad del vector, cero, uno, dos, tres, subíndice cuatro, cinco, seis, siete, ocho, subíndice nueve, entonces, vean que yo puedo jugar, con mis paras, con los valores de contador, para, asegurarme, qué valores, van a ser modificados, qué no, qué tanto recorrer del vector, etcétera, etcétera, incluso yo podría agregar casos especiales, piensen en esto, piensen que yo quiero modificar, todo mi vector, a partir, de la mitad, pero quiero dejar, mi último valor intacto, bueno, qué tal que yo le diga, si, voy a cerrar esto, porque ahorita pds me va a hacer berrinche, si col, es igual a, diez menos uno, que sería nueve, entonces, o más bien desigual, vean que entonces, acá lo que va a hacer es, el mismo, mismo, mismo recorrido, a lo largo del para, pero, lo que va a hacer, es que, para cada una de las iteraciones, va a haber, el valor de iteración que tenemos es la nueve, que la iteración nueve es la última, si sí, entonces, no lo ejecuto, si no, para todas las demás, yo ejecuto mi vector de manera normal, dicho y hecho, vean que aplica, tenemos a partir de la mitad, hasta el penúltimo, esto, aunque esto es un poco, ineficiente, podríamos haber simplemente, reducido el valor hasta ocho, y trabaja igual, este tipo de casos, en realidad funcionan, para casos intermedios, digamos como por ejemplo, si yo quiero modificar, todo el vector, y el valor que no quiero modificar, es el central, entonces, yo podría asegurarme acá, si col es, diferente a cuatro, vean que ahora, el único que no está modificando, es el subíndice cuatro, cero, uno, dos, tres y cuatro, podríamos ir acercando los valores, extremos, con las cuentas, entonces, si ahora yo no quiero modificar, mis valores extremos, siendo, el primero, el último y el central, yo aquí tengo, esta condición, para asegurarme, que no se modifique, mi valor central, puedo incrementar, el punto, donde comienza la cuenta, para comenzar a modificar, a partir del subíndice uno, y puedo, decrementar, el punto, donde finaliza la cuenta, para que acabe, en la celda ocho, vean que dicho y hecho, ahora, tenemos, que se modificó, todo el vector, excepto la celda cero, la celda, nueve, y la celda cuatro, que fueron las que especificamos, acá en nuestro código, vamos a ver, Luis me dice, no entendí eso del trunk, ok, eso del trunk, Luis, ve lo que pasa, eso del trunk, fue porque yo quise, comenzar la cuenta, a partir de la mitad, del vector, verdad, entonces, la mitad del vector, como el vector, es de tamaño 10, quiere decir, que va a ir, desde cero hasta nueve, entonces, yo, de hecho, la mitad, debería ser cinco, pero, recordá que, cinco, me estaría apuntando, a, la, sexta celda, verdad, porque, recordá que, son subíndices, que comienzan desde cero, entonces, sería la celda, cero, uno, dos, tres, cuatro, y cinco, esta no es la mitad, la mitad sería mejor acá, en el subíndice cuatro, que el subíndice cuatro, me va a estar apuntando, a la quinta celda, entonces, yo lo que estoy haciendo acá, es aplicar la lógica, a partir de ecuaciones matemáticas, porque, más adelante, vamos a trabajar, en vez de con estos valores literales, con, valores, este, de variables, es más, para darte el ejemplo, más concreto, ve que yo podría, por ejemplo, hacer algo como esto, crear una variable, tamaño, a tamaño, yo le asigno 10, y lo que hago, es que dimensiono, mi vector, según tamaño, entonces, al yo hacer esto, yo puedo estar llevando, el control, de todos mis paras, hasta tamaño menos uno, cuánto vale, ups, cuánto vale, tamaño menos uno, nueve, por qué, porque tamaño es diez, el vector, con qué tamaño, fue dimensionado, con el valor de tamaño, que es diez, eso quiere decir, que el vector, va a ir de cero, hasta nueve, o, de cero, hasta tamaño menos uno, entonces, yo puedo aplicar, esta misma lógica, por todo lado, entonces, la razón, del trunk, fue que yo acá, lo que metí, fue un, nueve, dividido entre dos, que es lo mismo, en este caso, que, ok, de hecho, ve el error que me tira, me dice, posición no inicializada, vector cuatro punto cinco, es lo mismo que, tamaño menos uno, dividido entre dos, porque tamaño menos uno, es nueve, lo que está pasando acá, es que yo le estoy asignando, como valor inicial de call, la, cómo se llama esto, la división, de nueve entre dos, que de ahí, es cuatro punto cinco, el asunto, es que, se supone, que como, call es de tipo entero, yo esperaba, y de hecho, muchos lenguajes de computación, lo hacen, que pssint, en automático, me fuera a truncar, ese resultado, eliminando la parte decimal, para asignar la call, por call ser, un entero, para mi sorpresa, yo había olvidado, que pssint, no hace eso, pssint, lo que hace, es que aparentemente, asigna, a pesar de que no debería poder hacerlo, asigna cuatro punto cinco a call, y está tratando de buscar, la celda cuatro punto cinco, que no existe, vean que las celdas, son celdas, traten de pensar ustedes, en la celda cuatro punto cinco, es imposible, no, no, no debería ser posible, entonces, como la celda cuatro punto cinco, no existe, me tira el error, de que no está inicializada, entonces, yo lo que hice fue, agregar trunk, para manualmente, decirle a pssint, el valor de esta división, siempre, trunquemela, para que, pierda la parte decimal, entonces, como tamaño es nueve, perdón, como tamaño es diez, tamaño menos uno, es nueve, nueve dividido entre dos, es cuatro punto cinco, yo trunco, cuatro punto cinco, a call, le asigno el valor inicial, de cuatro, dicho y hecho, la celda cuatro, ahora, es, a partir de la cual, se comienza la modificación, cero, uno, dos, tres, cuatro, eso fue lo que hice yo, con el trunk, ves, ok, acá abajo Luis me dice, ok, ya entendí, excelente, Kenneth me dice, una pregunta, hay un problema en pssint, cuando introducimos datos enteros, si no digitamos datos, sino que presionamos enter, pssint le asigna cero, de forma automática, eso es muy interesante, una solución es validar, una entrada a carácter, como usted, usted lo mostró anteriormente, leer como carácter, y convertir a número, sí, ok, eso es muy interesante, porque, Kenneth, no sé si, bueno, me imagino que así estabas, por lo que me estás diciendo acá, yo estaba casi seguro, que pssint tiraba error, si uno intentaba, nada más apretar enter, cuando se estaba intentando, asignar un número entero, estoy casi seguro, de recordar, que cuando yo llevé lógica, yo hice eso, para probar, y me tiró error, y recuerdo haberlo explicado, en otros cuatrimestres, entonces, tengo la teoría, de que eso fue algo, que se arregló, en una actualización, de pssint, puede que me equivoque, puede que mi memoria, me falle, el punto es que, este, de hecho, ¿cuál es el punto? déjame, otra vez, me impresioné, ajá, asignacero, ajá, solución es validar, ajá, el carácter, como usted lo mostró anteriormente, sí, exactamente, entonces, algo que puedes hacer, para asegurar que eso no ocurra, es, asignar la respuesta, a un carácter, y lo que haces, es validar ese carácter, si el carácter, si vos asignas, solo enter, a una variable, de tipo carácter, o de tipo cadena, no va a asignar cero, sino que va a asignar, la cadena vacía, va a asignar, un carácter vacío, entonces, ahí puedes asegurarte, haciendo una validación, como la que vimos, hace un par de sesiones, que emulaba, el manejo de excepciones, que lo que hacía, era comparar, la respuesta, cada carácter, de la respuesta, con uno, con los, diez dígitos, posibles numéricos, y si determinas, que la respuesta del usuario, no es válida, porque es un carácter, ya sea un carácter, letra, o un carácter vacío, le decís, que no se puede, que tiene que ingresar, un número entero, entonces, es algo que puedes hacer, sin embargo, el código, se te va a hacer, más largo, ¿verdad? Entonces, no es que esté mal, sino que este tipo, de validaciones, usualmente son más fáciles, de aplicar, cuando vemos funciones, porque cuando vemos funciones, puedes condensar, ese código, en, un algoritmo aparte, y lo que haces, es que, llamas, a la ejecución, de ese fragmento, de código, en una sola línea, desde tu código, principal, entonces, es más, es mucho más, compacto, y fácil de trabajar, cuando lleguemos a funciones, lo vas a ver, pero, de nuevo, no es que esté mal, si vos querés, tomarte el tiempo, para que tu código, sea sumamente robusto, e implementar, este tipo de validaciones, gente, o Kenneth, gente en general, todos ustedes, es perfectamente válido, dudo mucho, que un tutor, les vaya a poner, que esté malo, sencillamente, porque hicieron, que su código, sea más completo, con las herramientas, que tienen hasta el momento, entonces, queda la decisión, de ustedes, alguna otra duda, recuerden levantarme la mano, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría, que veamos un último ejemplo, antes de cerrar, lo podemos ver rápido, porque es similar, ok, entonces, este ahora sí, vean que este es un vector, es un algoritmo, que trabaja total, y completamente, con el usuario, que quiere decir, vean que, una vista rápida, por encima del algoritmo, nos demuestra, que, ya el vector, casi no utiliza, números enteros, literales, a lo largo del código, como lo habíamos trabajado, hasta el momento, vean que, todo el vector, es trabajado, según variables, que son ingresadas, por el usuario, a esto me refiero, vean que, él me va a llegar, y me va a preguntar, digite el número, de celdas para el vector, es decir, el usuario, decide el tamaño, del vector que quiere, yo le voy a decir, quiero un vector, de tamaño 3, luego me va a decir, el número, para la celda 1, yo le voy a decir, que 30, para la celda 2, le voy a decir, que 20, y para la celda 3, le voy a decir, que 10, dicho y hecho, luego él me va a escribir, el vector, y vean que, es justo como yo, se lo indiqué, es un vector, de tamaño 3, como le dije acá, con subíndices, del 0, a el 2, con los valores, en el orden, para la celda 1, 30, para la celda 2, 20, y para la celda 3, 3, ojo, vean que yo acá, le estoy escribiendo, al usuario, celda 1, para referirme, a la celda, subíndice 0, esto yo lo hago, porque yo asumo, que el usuario, no está acostumbrado, a pensar en los vectores, como nosotros, los programadores, pensamos en vectores, si ustedes se fijan, por ejemplo, en Excel, vean que en Excel, él nunca, utiliza ceros, él usa 1, o usa a, para referirse, a sus vectores, entonces, yo voy a asumir, que si yo le digo, a mi usuario, que ingrese un número, en la celda 0, él quizá entienda, pero va a quedar, como porque 0, que le pasa, de que me está hablando, se refiere a la primer celda, entonces, van a ver, que en el algoritmo, yo hago ese pequeño ajuste, para que me trabaje, con números, a partir del 1, pero que el algoritmo, sepa interpretar, que con celda 1, se refiere a la 0, ok, dicho y hecho, yo defino, vector, col, y tamaño, todos como enteros, luego le pregunto al usuario, vean que acá, todavía no he dimensionado nada, no he inicializado nada, como el usuario, decidir absolutamente, todo aspecto, de este vector, lo primero, primero que yo hago, es preguntarle al usuario, digite el número, de celda, para el vector, eso se lee, como tamaño, apenas yo obtengo, el tamaño, que quiero para mi vector, o que el usuario, quiere para mi vector, yo dimensiono, vector según tamaño, vean que, en el ejemplo, de mi ejecución, como tamaño fue 3, esto es como decir, dimensión vector 3, luego entonces, tenemos el primer para, que vean que de nuevo, lo que hace es utilizar las variables, para call siendo 0, porque la primer celda, siempre va a ser 0, hasta 1, vean que, perdón, hasta tamaño menos 1, vean que, el uso de esta variable, me asegura, que siempre voy a recorrer, todo mi vector, ¿por qué? porque si, vector fue dimensionado, de tamaño 3, va a ir de 0, hasta 2, pero si vector fue, dimensionado, de tamaño 100, quiere decir, que el vector, va a tener celdas, de 0, a 99, y si, y si el vector, fue dimensionado, de tamaño 100, por tamaño, quiere decir, que tamaño menos 1, va a ser, 99, entonces, esto, lo que hace, es convertir, mi código, en un código, que sea, mucho más, reutilizable, es decir, para cada ejecución, de este código, mi vector, puede tener, cualquier tamaño, diferente, el que al usuario, le dé la gana, y siempre se me va a ejecutar, asumiendo, el usuario, me responda, con valores válidos, ¿verdad? si me meto, un valor negativo, como yo no tengo, esa validación, ahí si se me va a caer, pero cualquier valor válido, que yo le dé, a mi vector, incluyendo 1, gente, vean, vector de tamaño 1, vector de tamaño 1, como si fuera, una variable normal, el algoritmo, sabe interpretarla, ok, entonces, ahora si, vean que él, me va a llegar, y me va a recorrer, de 0, hasta tamaño menos 1, pero ahora, en vez de hacer, asignaciones, en vez de hacer, asignaciones autorizadas, automáticas, como el usuario, tiene que definir, cada aspecto del vector, yo lo que hago es, para cada iteración, del ciclo para, le pregunto al usuario, digite el número, a guardar, en la celda, col, más 1, vean que este, más 1, es lo que hace, el pequeño ajuste, en el sentido, de que si yo estoy, en la celda 0, al yo escribir, 0 más 1, le estoy diciendo, la celda 1, si yo estoy, en la celda 2, de mi vector, de tamaño 3, cuando yo le digo, col, siendo 2, más 1, lo que le estoy diciendo es, la celda 3, a pesar de que en realidad, es la celda 2, este pequeño ajuste, gente, va a ser su mejor amigo, a lo largo de, trabajos, donde ustedes tengan, o proyectos, donde ustedes tengan, que trabajar, con vectores y matrices, y tengan que trabajar, con el usuario, haciendo estos, pequeños ajustes, ok, entonces, vean que yo voy, celda por celda, pidiéndole el valor, y lo que hago, es sencillamente, una asignación de lectura, vean, leer, vector, subíndice col, así de fácil y sencillo, gente, como si fuera, una variable normal, yo leo en el vector, con el subíndice adecuado, de la celda adecuada, el valor, que le estoy indicando, al usuario, que me ingrese, en la celda, de subíndice, ok, una vez que el usuario, ha ingresado todos los valores, estamos listos, para mostrarle el vector, al usuario, que él creó, y dicho y hecho, sencillamente, mostramos el vector, haciendo otro recorrido, desde cero, hasta tamaño menos uno, donde yo voy escribiendo, todo el vector, sin saltar, ok, dicho y hecho, vean que si yo ejecuto, un vector, de tamaño diferente, digamos tamaño 5, y yo le digo, ahí, no sé, 85, 13, 98, 1 y 2, ahí está, 85, 13, 98, 1 y 2, ok, ok, ¿alguna duda gente? ¿o estamos todos claros? vamos a ver, ah bueno, es la misma duda de antes, recuerden, cualquier cosa gente, levantarme la mano, ya estaríamos llegando, casi al final, pero como siempre, quiero asegurarme, que nadie quede ahí, como al aire, o con alguna duda, guindando, a ver, Rolando me dice, disculpe, me tengo que ir, buenas noches, tranquilo Rolando, igual ya, ya estamos, ya estamos cerrando, estamos en lo último, pero bueno, en vista de que, nadie me levanta la mano, ni me está preguntando, voy entonces, a, por lo menos cerrar la grabación, entonces, bueno gente, hasta aquí estaríamos, llegando por el día de hoy, les agradezco mucho, por haber venido, y de la misma manera, a los que estén viendo la grabación, les agradezco mucho, por ver la grabación, espero, les haya sido, de provecho, y de utilidad, como les digo, verdad, último recordatorio, mañana vamos a estar viendo, según lo que ustedes me digan, eso es lo que vamos a ver, normalmente, la forma en la cual, yo trabajo es, una semana vectores, para tenerlo bien claro, y la siguiente semana matrices, porque matrices, construye sobre vectores, pero si ustedes me dicen, que ya tienen vectores, claro, por mí no hay problema, en avanzar, entonces, como último detalle, recuerden que, mis sesiones son grabadas, y las suben, a el canal de YouTube, pero recuerden, que el canal de YouTube, también tiene otros recursos, para ustedes, como por ejemplo, las grabaciones, de las sesiones virtuales, de otros cursos, como las sesiones virtuales, de Michael, que también, las suben, ahí al canal, adicional, entonces, este, pueden estarlas, viendo allí, las de lógica, algorítmica, también tiene grabaciones, de, eh, tutorías, de este, y de otros cursos, así como grabaciones, de ejemplos, de este, y de otros cursos, entonces, la idea, es que sea, un recurso adicional, para ustedes, estar utilizando, y aprovechando, y, del cual, ustedes pueden, puedan estar, haciendo uso, en su tiempo, perdón, me traía un momento, bueno, entonces gente, una vez más, muchísimas gracias, les deseo una, muy buena noche, y, hasta aquí, estaríamos acabando.